The WWE se entristece al enterarse del fallecimiento de un influyente patriarca de la legendaria familia Anoay, AFA Anoay. Junto a su hermano Zika, AFA saltaría a la fama como la mitad del icónico equipo de los Wild Samoans. Uno de los mejores equipos en la historia de WWE, me encantaba ver a AFA y Zika. La forma en que se conectan con el público es simplemente fenomenal. A lo largo de las décadas de los 70 y 80, no hubo ningún equipo que tuviera tantos campeonatos en pareja como los Wild Samoans. Queriendo ser el mentor de la próxima generación de su linaje, AFA guió a su hijo Samu y a su sobrino Rikiche hacia aún más oro en pareja para la familia Anoay. ¡Lo consiguieron! ¡Lo hicieron! No hay mejor consejo que el de una persona que está de tu lado. Y esos son los miembros de la familia. Después de una ilustre carrera, AFA y su hermano Zika tendrían sus nombres inmortalizados como miembros del salón de la fama de WWE. Ansioso por retribuir a la lucha profesional, AFA abriría el centro de entrenamiento de Wild Samoans para ayudar a preparar a futuras superestrellas. Cuando me presenté por primera vez con AFA, creo que él estaba muy emocionado de ayudarme a entrar por la puerta y comenzar a entrenar. De hecho, se tomó el tiempo para conocerme. Junto del centro, AFA y su esposa Lynn estableceron una fundación que ofrecía becas a jóvenes desfavorecidos, cambiando vidas y ayudando a cumplir innumerables sueños. A través de sus numerosas contribuciones dentro y fuera del ring, AFA se convirtió en un querido modelo a seguir para su familia y sus compañeros. Siempre será conocido como un pilar de legado a no hay. Su pasión y naturaleza amable vivirán a través de WWE para siempre. Ahora voy a decir lo que mi madre solía decirnos, lo que eso significa es que nos cuidemos unos a otros y confiemos en Dios.